Se dice que existen seres tocados por Dios y para ella ser artista era más que una ilusión. Yo nací y estaba hecha para esto. Aunque su abuelita se oponía a que incursionar en el arte dramático. Mi mamá no quería, digo deja la mamá, no, yo no quiero saquimbaques aquí, millando. Así que cumplir el sueño de pisar un escenario parecía imposible. Y yo le decía, pero abuelita, ¿por qué? Yo voy a ser artista, ya verás. Pero cuando hay vocación, se puede lograr. El éxito de ella es excepcionalmente talentoso. Pasó las duras pruebas del ambiente artístico. Tampoco tenía palancas, ella solita fue viendo cómo trabajaba en una cosa, en otra, hizo muchos extras. En su camino adoptó el nombre de Daniela Romo. Ha sido un hombre muy afortunado, aunque si se hubiera dejado su apellido de Presmanes, sería igualmente exitosa. Con su voz privilegiada, construyó una de las carreras más exitosas. Es un ícono y es lo que es importante. Hoy tiene la categoría de primera actriz y es una estrella de talla internacional. Daniela Romo Solo pocas artistas mexicanas logran mantenerse en el gusto del público por tres décadas y una de ellas es Daniela Romo. En ese tiempo ha recibido decenas de discos de oro y platino. Premios Lo Nuestro. Ha hecho mancuerna con Juan Gabriel en temas como De Mi Enamórate, que durante 25 semanas ocupó la primera posición del Billboard Latino y su belleza cautivó al actor Robert De Niro. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, ya me está quemando. 1959, triunfa la revolución cubana y Fidel Castro toma el poder de la isla, mientras en Canadá nace el cantante Brian Adams. I need somebody Somebody like you Everybody needs somebody En ese 1959 también llega al mundo Teresa Presmanes Corona, quien en la década de los 70 se convertiría en Daniela Romo. Es una mujer que nació en el Distrito Federal un 27 de agosto. Fui madre soltera, pero me trajo Dios, una hija preciosa. Desde pequeña su abuela descubrió en ella un brillo diferente. Yo creo que nació así y mi mamá me lo decía. Esta niña va a ser especial. Quizá porque el talento de Daniela era simplemente un don, ya que en su familia no había antecedentes en la farándula. Ella nació para eso, para ser una estrella. Es un don, ser como ella es un don, es un don de Dios. Daniela tiene las dos cosas, tiene talento y tiene vocación. Daniela había nacido con una voz privilegiada. El sonido de la boca, de la voz, del alma. Como cualquier niña de su edad, hacía travesuras, se la pasaba brincando de un lado a otro. Cuando nació su hermanita, la tiró al basurero, gracias a Dios estaba vacío. Estaba celosa y cómo no, si durante cuatro años fue el centro de atención en su casa y de repente un día todo cambió. Yo me iba a trabajar, mi mamá y mi nana cuidándola. Entonces ella se sintió como un hijo y llora, ¿por qué me traen a otra, a mi hermana? Con el tiempo asimiló la presencia de su hermana Patty. Hasta se consiguió una especie de trabajo para ayudarle a su mamá. A los cinco años ella vendía dulces. Desde chiquita siempre pensaba, mi mamá, mi mamá, quería comprarme una casa. A la par mostraba su pasión por las artes escénicas. Ella solo quería ser artista. Cada día que pasa me doy más cuenta que yo nací y estaba hecha para esto. Sus juegos siempre estaban ligados al mundo de los reflectores. Mira, jugaba a lo del teatro, quería ser artista. Ponía yo a mis muñecas de público y a mi hermana, pero a mi hermana le tenía que pagar, entonces para que me aplaudiera. Sin embargo, su abuelita no la dejaba ver las telenovelas debido a que consideraba que no eran adecuadas para las niñas. Pero tenía una mecedora. Se sentaba en la mecedora y tejía y veía la televisión. Entonces yo me daba cuenta cuando ya no se movía la mecedora que se estaba echando un pistito, ¿no? Un sueñito rápido. Y entonces en ese momento veía yo la novela. Sin duda Daniela se las ingeniaba para después recrear las escenas en las producciones que montaba en su casa. Me aprendía los diálogos en la novela y a eso jugaba yo con mis muñecas. Y también se la pasaba imitando a Rocío Durcal, quien gozaba de gran popularidad en México, América Latina y España. Me sacó las sábanas de lino y ya mira lo que hizo. Las rompió para poner su teatro y salía cantando. La cantante española se había convertido en su mejor ejemplo a seguir. Daniela admiraba mucho a Rocío Durcal. Ella era su fan número uno. La primer ídolo que yo tuve fue Rocío Durcal. Tenía yo todos los discos, cantaba todo el día esas canciones. Veía yo todas sus películas. A sus órdenes, a sus órdenes, don César. Pobrecillo, esté usted tranquilo. No cantaré hasta que salga de sus fronteras. Tal era su admiración por Rocío Durcal que Daniela Rumo acudió a un programa de televisión para verla. Cuando iba a venir a Siempre Domingo le dijo ay, yo quiero ir a verla y quiero llevarle un regalo y de sus domingos le compró un perfume. Hizo cola ahí para entrar a verla y la logró ver. Años después le contó la anécdota a Rocío. Imagínate lo que es un día conocer al artista por la cual tú quisiste ser artista. Incluso Rocío Durcal es la culpable de que Daniela Rumo haya debutado en la música. Ella fue un pivote muy importante en mi vida que me decidió a que yo quería hacer eso. Mientras que como guías en la actuación tenía las estrellas de la época de oro del cine mexicano. Sus ejemplos han sido las actrices como Marga López, como María Teresa Rivas. También por ellas quiso ser actriz. Pese a sus sueños de convertirse en artista, Daniela Rumo no podía descuidar sus estudios ya que su abuelita era muy estricta. Y el estudio era obligatorio. Y mi mamá era dura con ellas, ¿eh? Por ejemplo, la tarea un poco manchada. Le quitaba la hoja. ¿Verdad que la puedes hacer mejor? Y así es que la tenía que volver a hacer. Me enseñó lo que me ha mantenido más firme en mi carrera que fue la disciplina. Una disciplina férrea en todo lo que hace. Ella y su hermana asistían a una escuela bilingüe. Y estudiaron las dos hermanitas en el colegio francés. Pero en ocasiones Daniela se distraía en el colegio. A veces era yo dispersa. Lo que más me gustaba en la escuela y hasta la fecha es leer. Era buena estudiante, pero necesitaba un poquito que me empujaran. Y es que su vida estaba enfocada a los escenarios, algo que parecía muy lejano porque su abuelita no quería que incursionara al mundo del espectáculo. A pesar de esta oposición, Daniela no quitaba el dedo del renglón. Se aferraba a su vocación. Y yo le decía, pero abuelita, ¿por qué? Yo voy a ser artista, ya verás. Y me decía, no, porque vas a sufrir. Ella no estaba dispuesta a tirar por la borda su talento y mucho menos a fracasar en el intento. Por suerte, encuentra su primera oportunidad en una iglesia de la Ciudad de México. En el coro de los hermanos Zavala. Al volver... Dani fue una chava que luchó mucho, picó mucha piedra. Me dijeron, pues te vas a llamar Daniela Romo. Y yo dije, ay, Daniela Romo, suena re bien. Daniela Romo Aquí hay una mensaje especial y importante. 52 Mx está en Internet. Entra a 52mx.tv. Puedes hacer cuatro cosas. Descargar programas. Decirnos lo que piensas. Recibir noticias de nuestra programación. Suscribirte a los podcasts. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Por 52mx.tv. En línea. Enjoy. Daniela Romo Daniela Romo nace en la Ciudad de México, en el seno de una familia donde la disciplina es un elemento básico. Desde pequeña juega a ser artista. La cantante española Rocío Durcal se convierte en un ejemplo a seguir, aunque su abuelita se niega a que Daniela pise los escenarios. Llega a 1970 y en la vida de Daniela Romo se cruza el coro de los hermanos Zavala. En tanto, se realiza el primer vuelo comercial del Jumbo con capacidad para 300 personas. Y la legendaria banda Pink Floyd edita el disco Atom Heart Mother, que ocupa el primer lugar de ventas en el Reino Unido. En México, Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia de la República para el periodo 1970-1976. En ese contexto, Daniela Romo tiene que abandonar el colegio francés para continuar su formación educativa en una secundaria oficial. Tuvieron que ir a una escuela del gobierno porque, pues desgraciadamente, yo era la que llevaba el cargo de la casa. El cambio de escuela no afectó su desempeño académico. Estuvieron en el gobierno y, sin embargo, eran las primeras, las dos de la clase. Daniela se mantuvo en el cuadro de honor y encontró la primera pieza de su carrera en una iglesia en la calle de Quintana Roo, donde descubre unas voces espectaculares. Un día empezó a cantar un coro. Evidentemente, el día que yo oí, yo dije, ¿qué es eso? Son unos que cantan, yo quiero ir a cantar ahí. De inmediato, buscó a la persona que dirigía el coro y se llevó una gran sorpresa. Resulta que era el coro de los hermanos Zavala. Me hicieron una prueba y ahí entré. Realmente empezó cantando con los hermanos Zavala, en un coro. Luego llegó la gran oportunidad al lado de los hermanos Zavala, grupo que alcanzó la fama en la década de los 60 y 70 por su inigualable talento. Empezaron a ver que tenía una voz muy buena voz. Tenía yo 11 años y con ellos hice mi primer comedia musical. Y además fue la primer comedia musical mexicana que se llamó Contigo Pan y Cebolla. Que fue un reto para ella porque fue una caracterización difícil de viejita. Y a pesar de ello y a su corta edad, salió excelente. Aunque su mamá no le creía que había sido seleccionada para participar en la puesta en escena. Pensaba que se trataba de un sueño más de Daniela. Cuando fui y le dije a mi mamá que me habían aceptado en una prueba que me habían hecho, me dijo, sí, cómo no, ¿no? En ese entonces, todavía no adoptaba el nombre artístico de Daniela Romo. Se presentaba como Teresita. Yo me acuerdo que la primera entrevista que le hice a Dani Romo todavía era Teresita Presmanes. Y dice Dani que fue la primera entrevista que le hicieron en su vida. Tras su participación en la comedia musical Contigo Pan y Cebolla, Daniela Romo encontró su verdadera vocación. Yo creo que ahí más que nunca fue que decidí que yo me iba a dedicar a esto, ¿no? Mientras, continuaba su formación en la secundaria, donde participaba en los festivales con sus amigos. Posteriormente ingresó al Colegio Clásico de México para cruzar la preparatoria. En esta época decidió estudiar arte dramático, noticia que solo anunció a su nana mariquita. Le dije, oye, ya encontré el lugar donde voy a estudiar actuación, ya encontré el lugar y todo, pero pues mi mamá no me va a dejar. Entonces necesito dinero para pagar la inscripción. Fue mariquita quien le ofreció un apoyo moral y económico. Y literal, de debajo de su colchón sacó el dinero, mariquita, mi nana, y me dio el dinero para que yo me fuera a inscribir al Andrés Soler. Sin pensarlo dos veces, Daniela ingresó a las filas de la Academia Andrés Soler, una institución de mucho prestigio en el mundo del teatro. Ya cuando supo mi mamá, yo ya estaba inscrita, ya había pasado el examen, y lo único que me pidió fue que no dejara la prepa. Iba a estudiar con los hermanos Soler. Tú sabes que eran los actores más importantes. A partir de este momento, tuvo contacto más directo con el ambiente artístico y empezó a hacer sus pininos. Fue la época del estudio, de las audiciones, de hacer comerciales de televisión, pasarelas. Ella se iba para salir en anuncios y se iba a hacer cola para hacer... Y luego, luego le escogían porque ella alta. Bastante atractiva la niña, ¿verdad? Tampoco tenía palancas. Ella solita fue viendo cómo hacía... Trabajaba en una cosa, en otra. Hizo muchos extras. Y valió la pena. De pronto le llegaron diversos contratos para hacer teatro. Primero teatro infantil, después incluso hasta tragedia griega y ahí me fui encaminando y encaminando. Dame la oportunidad. ¿Por qué no? Hizo el soldadito de plomo. El gato francés, un personaje bastante difícil que sacó avante. Pero indudablemente, la obra que le permitió mostrar su talento fue Gypsy. Donde me apantalló porque se mostraba toda su capacidad para bailar, para cantar, para hacer comedia musical. Y ahí en esa obra me vieron y me llamaron para el cine. Y me tocó una época muy bonita de cine. Ella nació, a mi manera de ver, para actuar. Sí, el destino de Teresa Presmanes giraba hacia el éxito. Había salido del anonimato y estaba lista para actuar en cine. El director Abel Salazar la incluyó en el elenco de la película Tres Mujeres en la Hoguera. Para mí fue maravilloso iniciarme en el cine con Isabela Corona, por ejemplo. Y con personalidades que yo siempre había admirado y que, pues nunca pensé trabajar con ellos. Tú eres el que está enfermo. ¿No te das cuenta de que estás vivo? Así como en la cinta La Casa del Pelícano, en la que recibe su primer beso como actriz. Me lo dio Enrique Álvarez Félix y yo, ¿me entiendes? Así como cara de shock. Y él fue tan lindo conmigo. Sin embargo, el nombre de Teresa Presmanes no era atractivo, ni para los productores, ni para el público. Cuando entró a hacer esa película, le dijeron, ay no, Teresita Presmanes, como que no. Con Don Paco de Luyar. Me dijo, Teresa es muy común y Presmanes es muy difícil. Y mejor vamos a cambiártelo. Así fue. Le quitaron el Teresa Presmanes para darle uno con mayor fuerza. Un día me llamaron, la Beba Valdés, Fanny Schatz, Don Paco del Villar. Y me dijeron, pues te vas a llamar Daniela Romo. Y yo, me dije, ay Daniela Romo, suena re bien. Creo que se lo puso muy bien. Porque le va muy bien, ¿no? Daniela es un hombre fuerte. Ella aceptó este cambio ya que iba de acuerdo con su personalidad. Llegué a mi casa, me metí en el baño, me vi en el espejo y dije, soy Daniela Romo. Salí y les grité a mi mamá y a mi hermano. Oigan, soy Daniela Romo. La que me vuelva a decir de otra forma, no le voy a hacer caso. Y el nombre de Daniela Romo resultó más que afortunado. Jaime también vio lo que vimos en pantalla, una primera actriz naciendo ahí, ¿no? Pues ha sido un hombre muy afortunado, ¿no? Aunque si se hubiera dejado su apellido de Presmanes, sería igualmente exitosa. Para mí tiene un gran significado porque es lo que yo soñaba ser. Soñé algún día en mis sueños muy guajiros ser Daniela Romo y soy Daniela Romo, ¿no? Este sería el inicio de una de las carreras más exitosas. Aunque lo mejor estaba por venir, un contrato discográfico y su incursión en la televisión mexicana. Al volver... Víctor Hugo Farril, que le ayudó y que le dijo a Daniela, tú no cantas y tú no grabas nada hasta que no encuentres un estilo. Fue a los 17 años más o menos. Mamá, me voy a ir a vivir a un departamento. Yo sentí que se me venía el mundo abajo. Daniela Romo Teresa Presmanes adopta el nombre de Daniela Romo. Se integra al coro de los hermanos Zavala y debuta en la primera comedia musical Contigo, Pan y Cebolla. Estudia arte dramático en la Academia Andrés Soler. Sorprende a los críticos con su talento en la obra Gypsy e incursión en el cine. En 1978, China levanta la prohibición de las obras de Aristóteles, Shakespeare y Dickens, mientras la banda The Rolling Stones publica el disco Some Girls. Y en México, Daniela Romo participa en las películas Puerto Maldito, El Año de la Peste y Te Quiero, en la que tuvo el honor de trabajar con el cotizado fotógrafo Gabriel Figueroa. El primer close-up de tu vida que te lo haga Gabriel Figueroa, pues es como, pues para mí, es muy significativo y es algo importante. Más tarde obtiene su primer protagónico en la cinta Frontera y comparte créditos con Fernando Allende. Empecé por pequeñas partes y ya en mi tercer película, pues me dieron un estelar, ¿no? Y nosotros a lo nuestro. No. Por favor, Fernando. Daniela comienza a figurar como una de las grandes promesas. Manolo Fábregas le invita a participar en El Diluvio que Viene, una obra que fue semillero de grandes talentos. Cosas como El Diluvio que Viene, por ejemplo, que fue el punto de partida para muchas estrellas. Ella trabajaba en el teatro San Rafael haciendo una parte del Diluvio que Viene y corría al foro. En la puesta en escena, Daniela confirma sus tablas para la actuación y es en este punto cuando Daniela decide dejar su casa. Yo fui a los 17 años, más o menos. Mamá, me voy a ir a vivir a un departamento. Ella buscaba su independencia, pero para su mamá fue un duro golpe. Yo sentí que se me venía el mundo abajo. Y le digo, bueno, hija, pero ¿por qué? Si aquí estás, si estás contenta. Pero es que déjame hacer lo que yo quiero. Al final, Doña Teresita aceptó. Y Daniela Romo continuó su carrera. Realizó varias fotonovelas. Al lado de René Casados, protagonizó la obra Nuestro Amor de Cada Día y debutó en la televisión. Y cuando llegué a la televisión, primero lo hice como conductora. Y yo hacía sus musicales y los hacíamos en inglés, los hacíamos en español, con producciones. Con Luis de Llano trabajé muchísimos años. Me empezó a llamar para cositas, pequeños programas que hacía y especiales. Y luego nos quedamos con un programa los lunes. Los lunes de Domecq se llamaba, ¿no? Trabajar con Luis de Llano le permitió demostrar que era una artista multifacética. Actuaba, cantaba y era muy simpática. Descubrí un lado cómico de Daniela muy interesante. Entonces desarrollamos una serie de programas en que ella era la conductora. Tiene una faceta que a lo mejor el público no conoce, que es de contar chistes. Daniela es buenísima. Es una gran humorista. Mientras a nivel musical, una compañía discográfica se interesó en Daniela. Su primer contrato lo firma con CBS. Firma contrato y entra al estudio de grabación. Grabé un disco en inglés. Después me grabó un disco en pleno triunfo de su carrera, Lolita de la Colina. Desafortunadamente el material que realizó con Lolita de la Colina pasó sin pena ni gloria. Puras canciones muy, muy adultas. O sea, no eran para mi edad. Pero yo insistía, ¿no? Yo insistía siempre en hacerme la mayor. Me gustó mucho como cantó y todo, pero yo veía que la canción todavía no era propia para mi hija. Fue un disco con canciones para una persona mayor. Sin embargo, fue un disco de canciones bonitas. Aunque el disco no tuvo el éxito esperado, Daniela no se dio por vencida. Siguió luchando para ganarse un lugar. Le ha costado muchos sacrificios. No siempre ha sido fácil para ella. Siempre ha sido una mujer de muchos retos. Y en su camino se cruzó su primera telenovela. La primera vez que me llamaron fue Irene Sabido. Era una novela que se llamó Ardiente Secreto. Entonces dirigí a la telenovela Julián Pastor. Y él me dijo, mira, acaba de haber una película con una actriz muy bella que se llama Daniela Romo. Y en cuanto apareció, era el personaje tal como yo lo había concebido. Daniela Romo se quedó con uno de los papeles principales del melodrama. La contraté, hicimos la novela toda, la hicimos casi el 90% en locación. Yo conozco ese impedimento. Durante la grabación se comportó con gran profesionalismo, a pesar de los contratiempos a los que se enfrenta una actriz. Y ella la tuve que llevar con un doctor para ver todos los piquetes de musco que tenía. Y aún así siguió trabajando. Al concluir su participación en Ardiente Secreto, Daniela Romo dejó entrever que su futuro en los melodramas estaba asegurado. Todo el futuro del mundo tenía. Todo. Tenía una belleza que sigue teniendo, extraordinaria. Un talento, disciplina. Se le veía que iba a ser una primera actriz. Yo le veía futuro porque ella se quería comer el mundo. Las personas que confiaron en ella no se equivocaron. Y es que tenía un carisma muy especial. Y se le veía en ese momento, siendo tan jovencita, el gran pacto que tenía ya con la cámara. El éxito de ella es de su talento. Y tiene ese ángel que al público le encanta. Hasta el grado de que el señor telenovela Ernesto Alonso la llamó para llevar uno de los roles estelares de El Enemigo. Mientras que en el cine encabezó el elenco de novia, esposa y amante. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. En cambio, su carrera como cantante no progresaba. Fíjate que en ese entonces ciertas compañías contrataban a personas que les veían posibilidad un poco para congelarlas. Porque tenían otras estrellas, ¿no? Ella, lejos de desilusionarse, asumía los retos que se le presentaban como el programa Noche a Noche. Noche a Noche fue fantástico, ¿no? Porque era un productor cada día. Daniel aprovechaba la emisión para cantar. Necesitaba que alguien descubriera su voz. Los programas que conducía, yo pedía que me dieran chance de cantar, ¿no? Pero un día se lo prohibieron. Y un día me mandaron llamar y me dijeron que ya no me iban a dejar cantar. Y yo, ¿pero por qué? Digo, es que yo cante hasta con pistas de Jorge Vargas, ¿me entiendes? Para Daniela fue duro recibir esta orden. Entonces yo, bueno, a punto de la lágrima, ¿no? Le dije, ¿cómo? Luego comprendió que era por su bien. El señor Víctor Hugo Farrell le dio un consejo que cambió su destino. Lo que tú tienes que encontrar y buscar es un estilo. Cual si fuera tan fácil. Víctor Hugo Farrell que la ayudó y que le dijo, Daniela, tú no cantas y tú no grabas nada hasta que no encuentres un estilo. Ahora el siguiente paso de Daniela Romo era encontrar su estilo, cambiar de compañía de discos y disfrutar el boom de su carrera como cantante. Al regresar... El primer disco, pues, vendió más de lo que decía el contrato. El día que se abrió el telón del Teatro de la Ciudad en la cuarta fila estaba Rafael sentado. ¿Tú me quieres explicar? Por ejemplo, cuando vino Miguel Bosé la primera vez, ella lo ayudó. Daniela Romo tiene el privilegio de trabajar con el famoso fotógrafo Gabriel Figueroa. Llega a la pantalla chica como productora del programa Noche a Noche y protagoniza su primera telenovela. Firma contrato con CBS para grabar un disco al lado de Lolita de la Colina. El material no tiene el éxito esperado debido a que las canciones no eran apropiadas para la edad de Daniela. En 1981, el transbordador espacial Columbia despega en Cabo Cañaveral y en un hospital de Miami fallece a los 36 años Bob Marley. En México, se transmite la telenovela El hogar que yo robé, protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. En este contexto, Daniela Romo graba las telenovelas Déjame vivir y No temas al amor. Al terminar su actuación en los melodramas, se va a Estados Unidos para buscar un estilo propio en el canto. Uno de los vicepresidentes de la empresa me dijo por qué no hacemos un experimento y mandamos a Daniela a Los Ángeles a estudiar. Pasó un tiempo estudiando en lugares importantes, le agarró seguridad. Daniela toma clases de canto varios meses. Busqué la escuela, busqué los maestros. Tiene el mejor maestro de canto que se llama Seth Riggs, que le da clases a Barber Streisand, a Michael Jackson. Y también aprende a bailar, con lo que obtiene una formación completa. Hizo muchos sacrificios, comía una vez al día bien para poder tomar más clases de baile. A su regreso a México conoce a José Luis Gil, ejecutivo de Hispavox, quien se interesa en ella. Y me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría cantar? Yo decía, pero si eres estoy pidiendo mi limosna, ¿no? Y le dice, oye, Daniela, pues yo quisiera que firmes con nosotros, pero si tienes un contrato, pues tú tienes que abocarte a terminar el contrato. Daniela tenía la jugosa oferta de integrarse a las filas de Hispavox. Antes, tenía que terminar con su primer contrato discográfico. Ella un día en la mañana, a las 7 de la mañana, se fue a esperar al señor Bejarano, que era el director entonces de CBS, y le dijo, ay, yo quiero que me devuelva mi contrato. Por suerte, el directivo aceptó la petición de Daniela. Le dijo, claro que sí, te voy a dar tu contrato, te voy a regalar tu contrato de cumpleaños. ¿Por qué ese día era cumpleaños de Daniela? Dime por qué, uno, uno me dice siempre solamente mentiras. Daniela firma contrato con Hispavox y le proponen grabar en España. Dirías a España, a ver si podemos hacer algo contigo. Vendí tres tiliches que tenía, pedí prestado, todas mis amigas me dieron un dinerito y me fui a España. Dejó a su mamá, dejó a su hermana, que estaba creciendo, que ella ha sido muy responsable con su hermana, porque al no tener papá, ninguna de las dos, pues tenía que apoyar mucho a su hermana. Siempre me apoyó, con todo y sus lágrimas y su todo, y yo sé que mis ausencias le dolían, ella me apoyó siempre, porque sabía que era lo que yo quería hacer. En la península ibérica, Daniela Romo haya al productor que la lanzaría la fama. Me contactaron con Danilo Baona, que fue el productor de ese primer disco conocido. Sin embargo, no estaba de acuerdo con los compositores, no le gustaban los temas que le presentaban. Me peleaba mucho con todo el mundo, por las canciones, entonces me pusieron a escribir mis letras, y entonces también ese fue otro reto para Daniela. Todas las letras casi del primer disco, las compuso Daniela. Y Daniela, pues, escoge bien sus canciones. Tras meses de arduo trabajo, Daniela Romo presenta al público su primer disco homónimo. Hoy quiero bailar solo con ti. Con él llega al reconocimiento total del público y al fin se ve cristalizado su sueño. Ahí comenzó, pues, ya otra carrera, ¿no? Una carrera internacional. Y vino esa etapa que vino a consolidar y a darme un aprendizaje. Creo que el primer disco fue un parteaguas. Que desde luego fue todo un éxito como cantante. Al mismo tiempo, el álbum registra excelentes ventas. Para Daniela, su carrera discográfica empezó bien. El primer disco, pues, vendió más de lo que decía el contrato. En determinados momentos, Daniela tuvo, creo yo, ventas enormes. A Daniela no la podemos quitar de una lista de grandes cantantes, a pesar de que sea una actriz. Hace mancuerna con Tina Galindo, quien se convierte en su representante. Mi hermana fue la que le dijo, mira, yo no he sido manager de nadie, pero creo que lo primero que hay que tener es disciplina y confianza entre los dos. Se ha rodeado de gente que le sabe manejar su carrera, de gente inteligente, como la señora Tina Galindo. El grupo que, pues, ha desarrollado toda esta carrera importante de Daniela, pues, han tenido un gran acierto. Gracias al éxito en su disco homónimo, Daniela aparece constantemente en la televisión. En ese momento tuvo un boom muy grande discográfico. Vivió una época bonita, donde había programas para que los cantantes se promocionaran. Las compañías disqueras gastaban en los cantantes. Ella formó parte de una especie de época de oro en la música, cuando México era un trampolín para que los cantantes extranjeros triunfaran. Incluso Daniela fue un pilar en la carrera de Miguel Bosé. Cuando vino Miguel Bosé la primera vez, nadie quería trabajar con él. Ella lo ayudó. Después, por favor, le dije a Luis de Llano, vamos a hacer, y al señor O'Farrell, vamos a hacer un video, un especial con Daniela y con Miguel. Yo recuerdo uno muy chistoso con Daniela y Miguel Bosé de mi secretaria, ¿no? Desde que ella actuaba las cosas y de repente Miguel nos sirvió de modelo. La compañía discográfica le refrenda su voto de confianza para grabar el disco Amor Prohibido, que fue todo un éxito en América Latina, Italia y España. A este último país llega para realizar una gira. La primera gira que iba a hacer en España, por ejemplo, con todos los músicos allá, con toda una producción, pues en el segundo concierto Daniela se enfermó y la tuvo que cancelar y la tuvieron que operar allá. Entonces para ella fue un golpe muy fuerte. Golpe que superó con su exitosa presentación en el Teatro de la Ciudad de México. Primero tenía que ser un teatro, porque pues yo soy actriz de teatro y provengo de, es mi alma mater, ¿no? Yo quería, primero iniciar en un teatro. Ella empezó a hacer sus giras por fuera, empezó a tener sencillos que fueron hits y también empezó a hacer cosas, obviamente, espectáculos, shows. Esa noche no solo abarrotó un lugar, sino además tuvo invitados de lujo. El día que se abrió el telón del Teatro de la Ciudad en la cuarta fila estaba Rafael sentado. ¿Tú me quieres explicar? ¿Desde España? O sea, de eso nunca lo voy a olvidar. Sencillamente Daniela Romo se había ganado la categoría de Estrella Internacional y, por supuesto, el respeto de las grandes figuras de la música. Aunque todavía tenía mucho que dar, tanto en la música como en la actuación. Al regresar... Con el tema de Demi Enamorate de Juan Gabriel duró más de 20 semanas en primer lugar en Billboard. Nunca la vi perder el piso, nunca la vi de alguna forma ser influenciada por Radiopasillo. No le meten rollos en la cabeza, creo que es una mujer muy derecha. Daniela Romo viaja a Estados Unidos para tomar clases de canto con el mismo maestro de Michael Jackson. Cambia de compañía discográfica y graba un disco homónimo. La producción supera las expectativas de su compañía. Daniela pisa por primera ocasión el Teatro de la Ciudad de México y entre el público destaca el cantante Rafael. 1986. En la Antártida descubren un agujero en la capa de ozono. En Estados Unidos, Paul Newman obtiene el premio Oscar al Mejor Actor por su participación en la cinta El Color del Dinero. Mientras, Daniela Romo edita los discos Dueña de mi corazón y Mujer de Todos, Mujer de Nadie. En el plano musical, gracias a su éxito rotundo, representa a México en el Festival Yamaha de Japón con el tema Es Nuestro Amor. Porque te das cuenta de que la música no hace más que unir a las personas, que la emoción de la voz, que la emoción que tú puedas proyectar, rebasa cualquier frontera. Vuelve a la televisión con la telenovela El Camino Secreto y Juan Gabriel le regala el tema De Mi Enamórate, comenzando una complicidad con el divo de Juárez. Por ejemplo, con el tema De Mi Enamórate, de Juan Gabriel, duró más de 20 semanas en primer lugar en Billboard. Con Juan Gabriel también tuvo una muy buena relación, le dio varias canciones inéditas para cantar. Con la novela El Camino Secreto, Daniela Romo se consolida como actriz. Ha evolucionado mucho y creo que tiene una cualidad que no siempre las actrices tienen, que es la inteligencia. Y tiene la habilidad para cruzar correctamente la línea entre la música y la actuación. Además supo dar el paso de ser cantante a ser actriz. Buena cantante y buena actriz. Yo creo que Daniela tiene una capacidad dramática importante. Daniela es una mujer que sabe comunicar emoción. Daniela se encuentra en la cúspide de su carrera, pero con los pies pegados al piso. En parte por la estricta educación que recibió en su casa y en su formación profesional. Nunca la vi perder el piso. No le meten rollos en la cabeza. Creo que es una mujer muy derecha. La fama viene por su trabajo y lo admite como tal, pero no es una cosa que la avasalle. Es sencilla. Dentro de todo ese glamour, dentro de todo ese mundo de que ella se ha creado de gran actriz, ella es una mujer sencilla. A lo mejor cuando te llega la fama y estás en la tele y todo, pues te sientes maravillosa, ¿no? Yo creo que Daniela no, ¿eh? Como que siempre ha sido muy ubicada. Para ella la fama no es una cuestión banal. Es una responsabilidad la fama. No es simplemente el oropelo. Y conforme pasa más el tiempo, mayor responsabilidad es, ¿no? Porque cada cosa que hagas, hay mucha gente que conoce tu trayectoria y sabe que has ido haciendo un bagaje y espera mucho más de ti. Tal vez porque Daniela ha tenido la capacidad de manejar el éxito. Sabe que tiene un gran talento. Daniela es inteligente y Daniela es un ser humano grande. Y es muy sencilla, no es envidiosa de otras cantantes, nada. Es un ser humano muy especial. Pese al triunfo, no ha olvidado a su familia. Incluso cumplió la promesa de ayudar económicamente a su mamá. Hay una unidad de madre e hija que siempre las vi juntas. Daniela cuando pudo sacó de trabajar a su mamá, le compró su casa, tiene su chofer. Hasta algún día llegó y me dijo, ya no trabajas más, mamá. Ya no quiero que trabajes. Esa humildad y su talento le siguieron rindiendo frutos. Daniela editó los discos Gitana, Quiero Amanecer con Alguien, llamada Más que Nunca, con los que se volvió a colocar en los primeros lugares de popularidad. Cada disco que ha hecho ha sido de mayor calidad. No ha tenido retrocesos. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? No hay otra explicación que tal es. La gracia de tener una voz, una figura y un creer en lo que hace. Me he sabido adaptar a las circunstancias, a los tiempos que me han tocado vivir. Ella va tomando la vida desde una perspectiva alta. Cantó en el Zócalo de la Ciudad de México ante 80 mil personas en el marco de los festejos de la Revolución Mexicana. También pisó el Madison Square Garden de Nueva York y los escenarios más importantes de Las Vegas, Miami, España, Italia y América Latina. La pantalla chica figuró en el elenco de las telenovelas Balada por un amor y Si Dios me quita la vida. Además explotó sus habilidades como conductora con el programa Hoy con Daniela. Yo creo que ha tenido éxito grande, tipo lo que se dice de Verónica Castro. En la emisión tuvo la oportunidad de entrevistar a Rocio Durcal y expresarle su admiración. Se lo dije ahí en ese programa en que la entrevisté, que ella no sabía lo que significaba para mí. Fuimos al camerino a saludarla, Daniela le contó, por ti soy artista. Compartió su voz con su gran amigo Miguel Bosé. Miguel fue la primera persona que llevó a Europa a Daniela. La paseó, la papachó, la mamá de Miguel también la quiso mucho. Y con Plácido Domingo, Joan Manuel Serrat y Mijares. Con este último realizó una canción que hizo historia. A su puerta llegó una propuesta que cambiaría la dirección de su faceta como actriz. Tenía que decidir en quedarse en el papel de protagonista joven o asumir el rol de una mujer madura. Carla Estrada me llamó, nunca había trabajado yo con ella. Me llamó para el manantial y me ofreció ese papel que fue Margarita, que era un reto para mí. Y yo tenía que dar un paso adelante. Cuando Carla Estrada le ofreció ese papel y le dijo, pues vas a ser mamá de Mauricio Islas, pues ella como que se choqueó un poco. Daniela aceptó dar ese salto. Porque de ser la heroína, de ser la dama joven, es difícil dar ese paso, pero lo dio con mucha dignidad. Quiere decir que ella está preparada para todas las edades que el hombre y la mujer vamos teniendo. Pero aceptó tener una edad que no tiene. Y fue todo un acierto, porque demostró que una buena actriz puede realizar cualquier papel sin importar la edad. Pues no hizo el estelar de la novela, pero te puedo decir que todo mundo ha hablado de su papel. Con Margarita, Daniela Romo cruzó las líneas a una carrera de primera actriz. No solamente una buena actriz, sino una primera actriz. Es maravilloso hacer un papel más maduro de villana. A nivel musical, festeja una década con el disco de Mil Colores y un triunfal show en el Teatro Blanquita. La temporada del Blanquita fue una temporada y fue una etapa de su vida maravillosa para ella. Porque ella logró meter dos mil gentes diario de martes a domingo. A Daniela Romo aún le faltaba impactar a Robert De Niro, interpretar a Doña Juana, recibir diversos premios y regresar a la comedia musical con Víctor Victoria. Al volver... Belushi y Robert De Niro verdaderamente no sabían si Belushi venía con Daniela o Robert De Niro venía con Daniel. El día que Daniela Romo es lo que para los españoles es Paloma San Basilio. El pelo se lo tuvo que cortar. Daniela Romo comienza su alianza musical con Juan Gabriel gracias al tema de Mi Enamorate, que durante 25 semanas ocupa el primer lugar del Billboard. Con gran profesionalismo asume el reto de personificar a una mujer madura en la telenovela El Manantial, con lo que ingresa a la categoría de primera actriz y festeja una década en la música. Daniela Romo recibe 1998 con el éxito de los discos La Cita y Un Nuevo Amor. En otro escenario, la compañía alemana Volkswagen lanza a nivel mundial el modelo New Beetle y en Londres es detenido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, por lo que el juez español Baltasar Garzón pide que sea extraditado a la península ibérica. Ese año, Daniela Romo es requerida en el cine estadounidense por su talento, comparte créditos con Tom Berenguer y Joaquín de Almeida en la cinta One Man's Hero, basada en la historia del batallón de San Patricio. Es interesante pues la posición de ella, la película que hizo en Estados Unidos. Su actuación llama la atención de la prensa, tal y como pasó la noche que asistió a una fiesta en la meca del cine. Nos divertimos mucho, nos invitaron Martin Scorsese e Isabella Rossellini a la fiesta de los Óscares cuando lo del toro salvaje. Esa noche, Daniela atrajo la mirada de más de uno. Ella fue la sensación, Belushi y Robert De Niro verdaderamente no sabían si Belushi venía con Daniela o Robert De Niro venía con Daniel. Fue padre en esa fiesta compartir con un Isabella Rossellini, compartir con Martin Scorsese. Y más interesado era Robert De Niro, quien utilizó a Scorsese para poder localizar a Daniela Romo en la Ciudad de México. A los tres días me habla Martin Scorsese, oye, ¿te acuerdas de aquella chica que fue contigo a los Óscares? Tú le dejaste un vestido para mi mamá, uno de esos vestidos mexicanos. ¿No me puedes dar su teléfono para que me lo entregue? Se trataba de un pretexto. Y era que quería conocerla a Robert De Niro. Y así fue, Robert De Niro se puso en contacto con la cantante mexicana. Con Robert De Niro, que hice una amistad con él en ese momento, me encargó mucho en Europa cuando me fui a trabajar allá y me contactó con mucha gente. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal. A esta amistad se sumaron un sinfín de reconocimientos para Daniela Romo, entre los que destacan discos de oro y platino, premios Ace, Billboard y Lo Nuestro. Es nombrada Mister Amigo en Bronzeville, Texas. Es embajadora de la ONU contra el racismo y recibe la medalla Virginia Fábregas, así como la luminaria de oro por sus primeros 30 años de carrera. Es una Daniela que de alguna forma es un ícono y es lo que es importante. Recibido todos los premios y todos los reconocimientos. Yo diría que Daniela Romo es lo que para los españoles es Paloma San Basilio. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, ya me está quemando. Pero el éxito en ocasiones suele cobrar una factura. Al parecer en el caso de Daniela no, ella reconoce que no ha tenido que pagar ningún precio. En este momento que vivimos cosas tan difíciles, no hay sacrificio, ni precio, ni nada. Jamás echaría al vuelo la palabra de decir que he pagado un precio. Lo cierto es que para Daniela Romo, su carrera siempre ha estado en primer lugar. Y el haber tenido un hijo lo hubiera alejado de los escenarios. Como dice Daniela, si yo hubiera tenido hijos, pues yo me retiro para cuidar a mis hijos. Porque yo no hubiera sido una madre de niños en los camerinos o en los sets de televisión. Daniela Romo prefirió su carrera y se debe completamente a su público, pese a que en ocasiones ha sufrido percances por convivir con sus fans. Un día, recién inaugurado Perisur, la invitaron a cantar una firma de autógrafos ahí. Bueno, fue tal gente, le pegaron un chicle en el pelo, se lo tuvo que cortar, ella puso el chicle en un cuadro. Y durante 35 años, ella se ha dedicado a entregar su talento en puestas en escena como La Libélula. Ha creado los discos Me Vuelves Loca, Ave Fénix y Es La Nostalgia. Y en la pantalla chica, destacó en la telenovela Las Vías del Amor. Sin embargo, uno de sus grandes personajes fue Doña Juana, de la telenovela Alborada. Mi máxima ha sido Juana, ¿no? Ese ha sido mi máximo de los máximos. Cuando terminó Juana, yo me acuerdo que lloré tantos días porque ya se acababa Juana. Fue más difícil todavía el papel de Alborada, que el del papel de Manantial, pero eso significa y significó para Daniela un gran reto. Con esta interpretación, Daniela Romo se consolidó como una primera actriz. Comparable, claro, no por edad ni nada, pero con una Ofelia Grimayn, con una Jacqueline Andere. Y su versatilidad la muestra Flor de Piel en Víctor Victoria, una obra que siempre soñó hacer. Estoy haciendo una comedia musical que no hacía en 25 años y estoy complementando todo, el abanico de todo lo que aprendí en 35 años de trabajo. Para mí fue una sorpresa escuchar a Daniela con ese registro, que no tuvimos que bajar los tonos, los dejamos en los tonos en los que fueron creados para Julia Andrus. El musical ha tenido gran aceptación recibiendo buenos comentarios de los críticos. Con ese gran éxito que está obteniendo en el Teatro Insurgentes con la comunidad musical Víctor Victoria. La de Víctor Victoria, que fue un éxito. El talento que Daniela Romo ha mostrado en la actuación, la música, el baile y la composición pueden asegurarle una carrera duradera. Se dice fácil, pero ha sido como subir al pico de una montaña y todavía me falta bastante que escalar. De estas actrices que aunque sea ya muy mayor, va a seguir teniendo grandes éxitos. Ella es Daniela Romo, una mujer con pinceladas de éxito. Un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir si se tiene el don del talento. Un intérprete capaz de tocar el corazón de la gente y un artista que puede darse el lujo de presumir que la fama es un obsequio de la vida y no una adquisición. Te quiero ver más seguido, te quiero ver más en la tele, te quiero ver más en la música. Pues Daniela, ya sabes lo que te desea tu madre putatía. Todo lo que se le puede decir ahora a una hija y que sigas para adelante siempre siendo como eres. Daniela, lo único que te quiero decir es que nunca cambies y que sigas siendo como eres. Daniela, te felicito, tú sabes cuánto te quiero. Dani, te mando un beso y ya sabes que te quiero muchísimo. Dani, estoy muy orgullosa de ti. Daniela, tú sabes que te amo profundamente. Ese amor es para ti, para toda tu familia. Dani, querida, tienes un camino amarillo que seguir. Maravilloso. Haré todo mi amor en un abrazo.